¡Vamos! ...y es que las condiciones de vida biológica del Estado, estuvimos reclamando que necesitamos internet y computadoras para todos los alumnos, ya lleva un año y medio en que va pasando esta pandemia y no podemos conseguir que nuestros alumnos puedan tener todo para poder conectarse, ya pasó un año y medio en que nuestros alumnos no pueden conectarse, nos han dado un aumento salarial en cuotas, que ha analizado llega al 11-12%, quiere decirle todas las demandas que tenemos. Estamos trabajando para que tengan conectividad todas las escuelas, van 100 escuelas, que tienen 130 escuelas, 100 escuelas tienen conectividad, y dentro del lapso del mes de mayo, principio de la primera semana de junio, tienen que quedar todas las escuelas con conectividad. Las computadoras que entran 4-5-6, porque compran los 20.000 computadores, somos la única provincia, la única provincia argentina que hemos comprado, que hemos comprado las computadoras, porque no ha habido un bongoriano. ¿Usted sabe que San Luis es la computadora de los chicos, no? Usted sabe que nosotros los niños que han convertido a todos, y usted han convertido a González. El gobierno nacional eliminó el punto de la igualdad, y acá en la provincia no se pone... Pero usted tiene que ser reclamado el señor Juan Luna, porque Juan Luna fue parte del Ministerio de Educación que apoyó todas las medidas del gobierno de Macri. Nosotros estuvimos reclamando computadoras todos estos años, porque es un elemento fundamental. No, 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 no. No hubo paritaria, no hay convocatoria. No hay convocatoria paritaria. del país. No creo, no lo pido sobrevivir. ¿Cómo que no? De todas maneras, son los sueldos que hemos podido dar. Nosotros vivimos con los sueldos. Hemos podido dar a todo el mundo, señores. En la medida de nuestras posibilidades, vamos a incrementar, vamos a incrementar. Es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar. Es muy fácil el esfuerzo a los docentes. Siempre ajustamos para abajo. No te estoy pidiendo el esfuerzo a vos. A todos los docentes se está pidiendo. No crees que vos representas a los docentes. A todos los docentes. Sí, nosotros representamos a los docentes. No, no, no. Los docentes los representan a quienes arreglan con usted. A mí la gente me dije, ¿me entiende qué entiende? Y yo tengo la responsabilidad de gobernar para todos los docentes. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo? A usted que sea gobernador, no se lo pedimos a otra persona. Se lo está pidiendo con respeto. No me está pidiendo. Yo le pido a usted que entiendan y que comprendan. Nosotros estamos haciendo todo lo posible. Todo lo posible para darle lo mejor que podemos a todos los docentes. A todos los docentes. No únicamente un sector, a todos los docentes. Y lo que más sector, que más fuerza hacemos es para los docentes. Si usted está de acuerdo, no está de acuerdo. Es que nosotros mantuvimos todo el año pasado con nuestro. No lo agradezco, no lo agradezco, no lo agradezco. No lo agradezco, no lo agradezco de venir acá a escucharlo y decirle a ustedes que estamos tratando. Yo también quiero hablar. Que estamos tratando. Que estamos tratando lo posible de conectar a todas las escuelas. Que tiene la posibilidad de dar las respuestas. Que hiciera usted una respuesta. Ese es el único. Por eso se lo pedimos con todo respeto. Y sinceramente, de corazón, le agradezco que se haya acercado porque no todos los gobernadores lo han hecho. Ustedes creen que nosotros no queremos hablar de lo mejor de todo el mundo. Nosotros sostuvimos el año pasado con nuestros equipos y como pudimos la educación de la provincia. Nuestros equipos que usamos el año pasado ya no funcionan. Es con la sede. No funcionan. Y no tenemos posibilidad, obviamente, pero no tenemos posibilidad para activar equipos y debemos para seguir manteniendo la educación pública y gratuita en la provincia. Entiendo que nosotros no llegamos a fin de mes y vemos cómo los planes sociales sin desmerecerlos, obviamente, están llegando. Y escuchamos. Queremos que nuestros hijos seamos frutos. Hay mucha gente que no tiene ningún sueño. Obviamente. Nosotros si no tenemos, hemos estudiado, intendente. Y hemos esforzado, nos hemos esforzado. Pero no volvamos a fin de mes con buena atención. Esta pandemia la estamos sufriendo todos. Desde el ministro les presentamos una nota pidiéndole una reunión. Hace más de un año en serio. Es un momento de vida. Para todos. Hay que tener un poquito de paciencia. Hay que tener un poquito de paciencia. La paciencia no llega. Se lo digo con respecto. Y hay mucha gente que no tiene trabajo. No llegaron las vacunas. Tenemos el problema de John, Maltrán, porque está bien. Conocemos la enfermedad de los padres. Se está haciendo un esfuerzo grande desde el gobierno provincial. Lo que quiero es que creo yo que es importante, ¿sabes qué, chicos? Hay que sentarnos, sentarse, sentarse. Estamos esperando. Estamos esperando que nos inviten. Es muy difícil dialogar. Pero deje hablar. Hemos mandado, al gobernador, les quiero hablar. Hemos mandado invitaciones. Hace más de un año. No tengan en cuenta. Son autos convocados. Son cuatro personas, cinco personas. No, no, no. Los respetamos. Respetamos. No minimicen. No minimicen. Sí, sí. Averigüen el paro que está ahora cambiando. No, 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 no. Vengo a hablar con usted. Vengo a hablar con usted. Queremos hablar. Me parece muy bien. Pero deje no hablar. Tienen todo el derecho del mundo de hacer el paro. Tienen todo el derecho del mundo de hacer el paro. Tienen todo el derecho del mundo como nosotros tenemos el derecho, la educación y la responsabilidad de conducir a la provincia. Y tenemos que conducir de la mejor manera posible. Y estamos haciendo un esfuerzo enorme. Realmente, no sabemos qué más hacer. Es la provincia que estuvo a la vanguardia de toda la ayuda de todos los sectores de la sociedad. Y no crean los sectores comerciales, empresarios, industriales, a los taxistas, a los remiseros, a las empresas de transporte, a las empresas de turismo, hoteles, comedores. No sabemos más qué hacer. No podemos inventar la plata. Ustedes tienen derecho a reclamar y a peticionar. Y uno tiene que gobernar y administrar los pocos recursos que tiene para que no alcance un poquito a todos. Usted prometió de lograr el decreto que a ver. Y lo voy a delogar. Estamos esperando un año y medio. No, 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 no. No lo aplico. Si lo hubiera aplicado, si lo hubiera aplicado, usted ya que ver, les he contado a ustedes. Y no tiene nada que ver. No se lo aplico. No se lo aplico. No se lo aplico. No se lo aplico. Usted no ha puesto el mismo. No se lo aplico. Es un objeto político. No lo sé. Es un objeto político. Lo voy a hacer. No lo hice porque me pido una pandemia. Me pido una pandemia de nuevo. Le agradezco que se ha venido a escuchar más. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, el diálogo. No se pudo dialogar. 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 Muy bien. El gobernador. Gracias por venir, gobernador. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La primera vez que un gobernador va a dar la cara a los gobernadores. Ahí. El saludo con el partido obrero. Muy bien. Muy bien. Salud. Muy bien.